Música Música No pienso ganar que tengas fe de nuevo Comunicaos entre vosotros Música 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 ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Planche! ¡No volveréis a caminarme! ¡Planche! ¡Planche hasta el final! No queda ninguno. La batalla está perdida. ¡Planche! ¡Centraos en proteger a nuestro personal imperial clave! ¡Planche! 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 ¡Suscríbete! ¡Me vengaré! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hemos acabado con ellos! ¡Con todos! ¡Shh! 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 ¡Ignorad la fuerza! ¡Es suerte! ¡No me subestimes! ¡No recuperen el equilibrio! ¡Pagarás por tus crímenes, Raider! ¡Cubridme! ¡Tú has elegido! ¡Esta sí! ¡No! ¡No me obligues a matar! ¡No me obligues a matar! ¡No me obligues a matar! No he destinado contra el poder de fuerza. ¡Aún no te han derrotado! ¡Proteger al personal imperial clave, soldados de asalto! Estoy en el asalto de tu patente lavanda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lucha bien y te recompensaré! ¡Suscríbete! 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 ¡Los han eliminado a todos! ¡Les hemos fallado! ¡Suscríbete! 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 para los rebeldes del mapa. No significáis nada para mí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Tenemos una baja! ¿Alguien ha cambiado para apoyarme? ¡Los han venido! ¡Ayuda! ¡Os reduciré a cerizas a todos! ¡Siempre hay que manejarme! ¡Cantrovertura! ¡Siempre hay que manejarme! ¡Siempre hay que manejarme! ¡Siempre hay que irme! ¡Es el segundo efecto! ¿Eres o no puede asegurarme? ¡Siempre hay que manejarme! ¡Siempre hay que manejarme! ¡Cantroverturas! ¡Siempre hay que manejarme! La escoria rebelde va por nuestro personal travesti, ¡defendedlos! ¡Suscríbete al canal! ¡A por ellos! 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 ¡A por ellos!